En los almuerzos familiares, allá de la mañana, es porque sabés que se pudre todo. Para mí acá, yo traje el top 5 de lo que he notado que existe por ahí, ¿no? Primero, tema dinero, que uno levanta la mano y dice quiero brindar porque hoy se cumple un año, que le presté guita a mi hermano y nunca me lo debo, ¿eh? Felicidades, no. Hay que resolver esos temas de una manera más adulta, ¿eh? Que es no hablarse más. No. Pero, o sea, es terrible el tema guita con la familia, pero siempre es motivo de pelea, ¿eh? Sí, de incomodidad. No se presta nunca, no hay que prestar. Sí, tema 2 para pelea en una cena familiar. Esta semana me quisieron afanar el celular dos veces. Sonamos, la familia se divide entre los progres y los que quieren la pena de muerte. Mano dura contra mano blanda, ¿eh? Una discusión que puede terminar con heridos en la mesa. Es verdad, no se toca ese tema. En ese momento hay que levantar los cuchillos, los tenedores, todo. Está terrible. Tema 3 para armar una pelea familiar. Eh, Messi juega bien en Europa, pero ¿sabés qué? Cuando juega con la camiseta argentina juega pésimo. Acá se pudre todo. La grieta de Messi es tremenda. Hasta la bisabuela golpea la mesa defendiendo al lío y se va. La bisabuela no es bueno. Sí, sí, porque mire que el tema de Messi es verdad, da muy nieto Messi. Otro, bueno, con este se pudre todo, pero de una manera que hay familias que no se hablan más, ¿eh? Dice, y la verdad que con Cristina estábamos mejor. Acá se te divide la mesa entre los macristas y los cristinistas, entre los del pro y los del, lo que sería, peronismo, kirchnerismo. Y termina toda la gente peleada, se levantan y se van sin saludarse y se deshace el grupo de WhatsApp de la familia directamente. Y no se hablan más, ¿no? Como, queda ahí. Se acabó. Bueno, pero de todo, nadie levanta la mesa. Queda todo ahí. Queda la pobre bisabuela. La bisabuela que ella votaba alende, o sea, no es de ningún mando, era del pi. O sea, justo estaba, no entendía de lo que se estaba hablando, pero le quedaron todos los platos. Y la última, la última, justamente, la que nunca hay que hacer en una escena familiar, es decir, chicos, hay que llevar o no a la bisabuela al geriátrico. Ay, no. Eso no se debe hacer, porque ahí no solo se pelean todos, sino que la bisabuela dice, se van de mi casa. No los necesito, no los quiero ver nunca más. Aguante la bisabuela. Sí. Aguante la bisabuela.